Buenas tardes, gracias por acceder a Panorama a través de Prensa.com. Les saludo a Priscila Pérez a continuación los temas para ustedes hoy. Un manejo imprudente de las finanzas públicas tuvo la pasada administración gubernamental a juicio del ex ministro de Economía de Panamá, Fernando Aramburu Porras, quien reaccionó ante la presentación del informe del ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, quien este lunes dijo que se manipuló el presupuesto de 2014. Claramente se enmarca dentro del presupuesto general del Estado del año 2014 fue manipulado con fines de demostrar y de incluir partidas presupuestarias con miras a apoyar un proceso electoral que concluyó el 4 de mayo. Mario Grady, periodista y columnista del diario estadounidense The Wall Street Journal, quien está de visita en Panamá, concedió una entrevista a la prensa y reiteró que el expresidente Ricardo Martinelli quería consolidar el poder. Así lo había manifestado Grady hace unos meses en varias de sus columnas dedicadas a Panamá. Él quería consolidar el poder. Por ejemplo, no le gustaba la independencia de las diferentes instituciones. Este para mí fue un problema, ¿no? Para la misma razón. Pero si él ha ganado esta elección con su esposa, entonces yo creo que él iba a ser un dictador. Avanzamos al futuro de los buses piratas será analizado por una comisión a partir de este miércoles en la Asamblea Nacional luego de que este martes un grupo de transportistas de Panamá Este y Oeste cerrara varias vías en la capital, lo que ocasionó un caos vehicular esta mañana. El ministro de Gobierno, Milton Enríquez, tras una reunión con dirigentes transportistas de varios sectores, les dijo que los buses piratas no deberían seguir operando. El religioso español Miguel Pajares, quien había sido repatriado desde Liberia a su país, se sumó a los centenares de muertos que ha dejado el virus del ébola en África Occidental. El sacerdote de 75 años había sido ingresado al hospital Carlos III y fue atendido con un medicamento experimental. Junto con Pajares, fue repatriada una monja quien permanece ingresada en el hospital como medida de precaución sin presentar síntomas de la enfermedad. Y el mundo del cine llora la muerte de uno de sus actores más queridos. Robin Williams falleció a los 63 años de edad. Según las autoridades, se trata de un suicidio por asfixia. El actor y comediante conocido por sus papeles en Mr. Duck Fire, Buenos Días Vietnam, Patch Adams y Mente Indomable, sufría desde hace un tiempo de una severa depresión y tan solo hace unas semanas había ingresado en un centro de desintoxicación para superar adicciones al alcohol y drogas, temas de los que hablaba públicamente. Ahora damos un vistazo a lo que publica la prensa en su edición de este miércoles. En Panorama, el presidente Juan Carlos Varela sanciona la ley de aumento de asignación de la beca universal. En Mundo, Israel lanza ofensiva contra denuncias de crímenes de guerra en Gaza y en deportes busca el resultado del encuentro de la Supercopa entre el Real Madrid y el Sevilla. Recuerde que puede darle seguimiento a los temas que presentamos en este espacio y otros en Prensa.com. Que tengan buenas tardes.